¡Gloria al bravo pueblo que el Dios alcanzó! ¡Glader, respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el Dios alcanzó! ¡Glader, respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! El pobre en su choza, libertad vivió, a este santo nombre, templo de favor, el vil egoísmo, que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, el vil egoísmo, que otra vez triunfó. El vil egoísmo, que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Glorio al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos contigo, gritemos contigo, muera la opresión, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el envidio, el supremo autor, un sublinamiento al pueblo incluyó. Y desde el envidio, y desde el envidio, el supremo autor, un sublinamiento al pueblo incluyó. Un sublinamiento al pueblo incluyó, gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley respetando la virtud y honor.